¿Qué es el número de alpeño? Prueba que el peinero y la peinero hasta el virgen esta encarnada y el perino esta encarnada y en cada número y en cada número y en el ninfón que puede ponerse la media y en cada número y en cada número 3 6 7 7 8 9 9 10 11 12 ¿Pera debe? ¿Pera debe? ¿Pera debe? ¿Rutmo? ¿Rutmo? ¿Gapuche? ¿Gapuche? ¿Rapuche? ¿Rapuche? ¿No? ¿Pete tomar? ¿Qué? ¿Puede que estea la llamada? ¿Puede? ¿Puede que esteu a las cuatro imaginas? ¿Y que una? ¿Es que una mosca banana? ¿Para que estamos? ¿Puede que es? ¿Ea mi – ¿Es que? ¿Ea mi – ¿es mi – ¿Es que? ¿Gabrale? ¿Cabrale? ¿Badrine? ¿De qué hago ? ¿Qué es lo que se llama? ¿Arqueona, Pelo?